Twitter es la red de los cultos en el mundo. Twitter en general, el nivel intelectual, el nivel de estudios, más que intelectual, el nivel de estudios de la gente que usa Twitter en el mundo, en general es mayor. Este dato es así, más que en Facebook. Es más elevado que en Facebook. Eso por un lado. Pero se está polarizando muchísimo el tema. Está empezando a ser la red de la televisión. Está empezando a ser la red que complementa a lo que se dice en la televisión. Con lo cual, al final, pasará como en las plazas de los pueblos, que sabéis que es una metáfora que a mí me gusta utilizar bastante. Tú te vas a una plaza de un pueblo y en este rincón de aquí a hablar de la tele, y en este rincón de allí hay tres señores con una conversación erudita fantástica. Pues elige. Al final las redes son lo que tú configuras en ellas. Twitter está fantástico si sigues a gente fantástica. Y Facebook está fantástico si sigues a páginas de gente fantástica. Y Twitter está fatal si sigues determinadas cosas que son fatales. Entonces, simplemente, los trending topics, tomárselos un poco... Que a ver, la gente también se tiene que reír, ¿eh? Yo tampoco veo del todo mal que haya barbaridades de trending topics de lo cual no lo sé. A veces también tenemos que evadirlos un poco. Como la televisión basura, si no fuera porque atenta contra determinados... Contra las personas directamente, contra la dignidad de la gente. Si no fuera por eso, por reírnos, el cine cómico tampoco era muy erudito. O la parte del cine cómico, nos reíamos de las caídas de la gente, resbalaban y te reías. O sea, sabes, al fin y al cabo todo es tan malo. Pero sobre todo eso, al final son águas, son las nuevas águas públicas virtuales. En Buenos Aires me hizo mucha gracia porque en todas las plazas, no sé si en todas, pero en muchas... Facebook.com barra plaza no sé qué. Me pareció brutal. Lo hice de foto porque yo siempre digo que las redes sociales al final son la nueva plaza pública virtualizada. Me vino fantástico. O sea, tengo fotos ya de todas las plazas y las pongo en presentación. Pues eso, en la plaza había conversaciones estúpidas también. Que se convierte en una red en lo que hay mucha conversación estúpida. O sea, si analizáramos todas las conversaciones que se producen en la plaza de la Facultad de Derecho durante todo el día, quizás el 5% serían conversaciones eruditas. La gente no va por la vida. A ver, sabes, en la plaza, en los lugares públicos, no siempre estás teniendo... La gracia, que puedes escucharlas o no, la gracia es que en la Facultad de Derecho puedes elegir un rincón donde están hablando del museo o irte al rincón a tomar la cerveza del turno. Hay momentos para todo y gustos para todo. Pero bueno, se está asociando mucho a la tele. De hecho, un dato curioso, los shares televisivos de antes, cuando antes las cadenas querían saber cuál era la cadena más vista, utilizaban los métodos telefónicos de encuesta de... Ahora mira Twitter. Y están empezando a... Lo mira porque está empezando a coincidir. Ahora están consultando los trending topics de Twitter. Te das cuenta en cada momento de cuál es el programa que está teniendo más éxito en cada momento. Lo cual significa dos cosas. Que empieza también a ser representativo de la población general. Lo cual, si quitamos este tema más culto, tampoco es malo en términos de participación. Que haya un lugar donde los políticos, por ejemplo, pongamos por caso, algún día se les pudiera ocurrir, pongamos por caso, estoy siendo muy especulativa, no creo que ocurra, pero podría ser un lugar en que los políticos acudieran a saber qué quiere de verdad la gente. Cosa que no estaría mal que fuera una orientación de su tarea política. Siempre digo que los políticos van a terminar siendo como de demandas en el fondo. Pero es un primer paso, no es conversar lo que quiere la gente cuando habla con los políticos. Es cambiar, es participar. Es participar que implica que cambien las cosas. Que está bien, que sin conversar no va a cambiar nada. Pero el segundo paso debería ser, y ya ni siquiera esperar a que le digan, es que de verdad, ¿veis esto Black Mirror? ¿Qué maravilla de serie además? Pero una maravilla de serie, ¿no? No os digo cómo conseguirla porque no es legal conseguirla, vamos, pero con el Black Mirror, ¿dónde sabéis que tenéis que poner Black Mirror para conseguirla? Siento ilegal, ¿vale? Y descargarosla y visualizarla y hacer lo que sea. Y es una maravilla cómo precisamente explota este tema. El tema de cómo al final vivimos en la era de los datos. Y los datos pueden servir, cuidado, porque también implica control. Bueno, el 6 de diciembre en España es el día de la Constitución. Cada año abrían el Congreso de los Diputados, digamos, lo abrían para que la gente pudiera ir a verlo. Este año no lo abrieron, no lo abrieron porque consultaron Twitter. Y se dieron cuenta de, leyeron, leyeron, evidentemente con complejo software de análisis de redes sociales, con las analíticas de redes sociales, leyeron que se lo ocupaban, que como lo abrieron se lo ocupaban. Y no lo abrieron. O sea, y Black Mirror es una serie fan. El primer capítulo de la primera temporada es todo, todo lo que va ocurriendo. ¿Nadie la ha visto? Os va a gustar, ¿eh? Sí. Bueno, sí. La primera temporada, hay dos temporadas, ¿no? Sí. La primera es una maravilla. El primer capítulo, fuera de la anécdota, que para mí incluso es excesiva. A veces la anécdota mata el concepto clave, ¿sabes? Si no fuera por la anécdota, ya recordaréis cuando lo veáis por qué digo lo de la anécdota. La anécdota tiene tela. Pero bueno, si no fuera por eso, todas las decisiones van llamando al tío y le van diciendo haz esto porque en redes sociales están diciendo qué tal. Haz lo otro como a nuestro rey de España. Al rey de España el equipo de comunicación estaba leyendo redes. ¿De dónde sí no estaban captando la opinión popular? O sea, estaban leyendo redes y le dijeron, oiga, tiene que decir usted exactamente esto. Lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar. Y poner la cara de pobrecito que ensayaron 12 veces antes de mis años. No, seguro, seguro. Cuidado que eso implica controles también. Eso de momento se está utilizando como control. Estaría bien que lo utilizaran para otras cosas. Estaría bien, digo, ¿no? Pero bueno, ya os digo, en un futuro especulativo que no se puede ocurrirán, pasará a eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!